¡Suscríbete al canal! Su padre fue un famoso jugador. Yo soy mejor que mi padre, dice. Ya arranca con la actitud allá. ¿Vamos por la Copa Mundial? Sí, dale. ¿Qué sé yo? Yo te acompaño. Tecmo Football Cup. 1992. Yo tenía 10 años. Tengo un gallito. ¿Estamos grabando? El primer turno nacional está a punto de comenzar. En las dos segundos nos aguardan. Bien. Bien. Vamos. Razor contra Hems. Mostaza Merlo nos dirige. Aparentemente. Está como... Me iba putasadín, Mostaza Merlo. Comencemos ganando este primer partido. Me imagino que va a ser un partido fácil, hija, ¿o no? Lo acabo de perder por penales este partido. Lo estoy grabando de vuelta porque me da vergüenza tener que jugar de nuevo. Y ya me di cuenta que en los penales hay izquierda o derecha. No me metí un gol. Brock, que es el moicano del equipo. Y yo ya en el partido que jugué tengo este jugador fetiche que se llama Brett. que no le va a llegar la pelota. Pero recupera a Félix. Que yo lo bauticé el Depre Brett porque tiene una cara de deprimido, pobre. Yo creo que en el entretiempo se tira bajo un tren. Pero el tipo va para adelante bien cara, ¿eh? Ahora vamos a hacerla Kevin. ¿Va el Rulos? El Rulos. ¡Volea! La perdimos. Puta madre. Kevin cercó al número 3. Y vamos a poner este cortar pase porque capaz que la pasa. Bien, bien robada. ¿A quién le cae? A David. David está un poco lejos. David, el arquero está en el suelo y se va a patear. ¿Vos sabés que me engolociné? No sé si daba para patear de ahí. ¿Robamos? No. Vamos. Bien. Ralf cubrió el número 3. Y se la vamos a sacar. Cuando viene corriendo y se tira creo que hay más chance de robar que cuando se tira directamente. Va el pelotazo. Le dan al 6. Vamos, vamos, vamos. Contra la naranja. Estamos jugando. Vamos a inventarlo esto. ¿Yo qué equipo podría ser? Ellos pueden ser, no sé, Berazategui. Yo soy Mostaza Merlo. Es Mostaza Merlo dirigiendo en Kirimes. Me metieron a Pepa. La puta madre. Estoy pelotudeando. Para hacer un primer partido es bastante complicado. Yo creo que me apuré a empatear desde tan lejos. Como de la... Me decía que el arquero estaba en el suelo. No, pará. Vamos a hacer la... No, pero hay gente ahí, boludo. Te la van a sacar. Sí. Hace un paso horrible. Ahí, qué pena. Está bien plantado, Vera. No, muchachos. Despiérdense. Al 8. ¡Ay, qué pena! El 7. Patea. Es un tirito. Bien el 1. Pero, muchachos. Esto te mata, que la defensa no agarre una. John está en el suelo. Puy, pobre John. Vuela de palo a palo. Ey, amigo. Agárrenle a alguno mío. Ey, despiérdense. Palo. Bueno. ¿A mis jugadores dónde están? Al fin aparece alguien. Dale, muchachos. Sáquensela. Ahí está. Bueno. Palomita. Y me van a mocar. No, zafame. Por fin la verano mío. No, pero mirá dónde lo tengo a Robin. Vamos a ver si la Brett. Ya, del otro lado. Y corre vos, Brett. Dale, dale derecho. Lo gambetea, lo gambetea. Porque Brett es magia. Bien, nene. El de prebret. El de prebret. El de prebret. No lo pueden parar. A ver si por lo menos empatan en el primer tiempo. El 4. ¿Uno solo? ¿Uno solo? Dejamos tirado. A ver si le vamos a dar al Rulos. A ver si hace un gol. No, a este, a este. ¿A Kevin? Bien. Bien. Vamos, vamos, vamos. Que el otro. Ya lo jugué este partido. Jugué recién. Y perdí por penales, boludo. Porque reú un gol abajo del arco. Estando 2 a 2. Faltando un minuto. Pegó en el palo. Y fui a penales. Yo no sabía que era esa penales en el primer partido. Eh. Y perdí. Los penales. Aparte, penales es izquierda o derecha. Y no embocé un tiro. Fueron todas. Me las atajó todo el arquero. ¿Qué? Mantén la guardia alta. Y no te distraigas. A eso no sé qué es. Como que le damos un consejo a alguien. Que le subirá las estadísticas. ¿Será algo así? Bueno, en fin. Vamos a ganar este partido, muchachos. Que es el partido 1. Por favor, les pido. Número 7, atrapa. Este juego es muy difícil. Es muy difícil robar la pelota. Porque no tenés noción de dónde están tus jugadores. Me caga eso. ¡Ay! Muy buenos peinados, eh. Muchos peinados a dos aguas. Más malo. Tuvimos un poco de orto. Che, me pone muy nervioso que la defensa no esté. Me cagan a pelotazo. No agarro una yo. Es un peloteo continuo. Es todo del arquero en el partido. ¿Dónde está mi jugador? Es increíble esto. El 6. Patea cualquiera. John está en el suelo. Pobre John vive en el piso. Palo. Y le agarro uno mío. Bueno. Creo que todo el juego va a ser así, ¿no? Marcela, Brooke. Ahí. Vamos, Mohawk. Vale, Brooke. Sacá. Salí del quilombo este. Aproxima el 11. Lo vamos a dejar pagando. Bien, Brooke. Sacame el equipo adelante, amigo. Porque es un peligro esto. Hacela Robin. Dale, papito. Ponete el equipo al hombro que nos están cagando a pelotazo. No hiciste nada todavía. Entonces es el 10. Estás desaparecido. Bien. Otro y el 5. Los vamos a dejar pagando. Uno. Ahí va. Y patea. Colazo. Bien. Bien, Robin. Tenés que aparecer vos, papá. Y sí, sos el 10 del equipo. No podés ser tan amargo. Estamos grabando. Estamos bien, estamos bien. Dale, Robin Phil. Nos ha pecho frío, ¿oh? Recuperen una pelota. Porque yo no puedo que saquen del arco y me caguen a pelotazo al lado. Porque... Ahora, ahí, uno mío tiene que aparecer. Pero es impresionante esto. John está en el suelo. Y... Pero me pelotea. Me pelotean. Es imposible. ¿Cómo hago para sacarla de mi arco? Porque si no veo lo que pasa. Que chunga está. Vamos a darse la bret. Encargue por la banda. Uh, no. Lo marcan tres tipos. Me parece que es demasiado. Ahí. Cortito con Robin. Bien. Era demasiado. Le metí mucha presión. Uno. Dos. Bien. Tal de Robin, ¿eh? No la pechíes. Seis minutos. A ver si lo gano sobre él ahora. Estás al lado del arco. O sea, esto tiene que entrar. Bien. Robin. Bien. Bien, bien, bien. Bien. Tres, dos. Ahí está. No van a llegar. No creo que lleguen al arco. Faltan tres minutos. Hay que interceptar algo. Una. Una patada. Algo que pase algo. Los míos no están. Bien. Se acercó Brook. Brook la roba. Ah, le pasó de largo. Bien, Robin. No, para. Sigue corriendo vos. Termina. Termina el primer partido. Termina el primer partido. Se sufrió mal de lo que yo pensaba, ¿eh? Tien segundos ganamos. Listo. Ven, ven. Tranquilos. El Razer de Mostaza. Ganó tres a dos. Ahora nos tocan las rosas. Y Mostaza nos dice, Atenti. Atenti. Vamos a dejarlo acá. Nos vemos en el capítulo que viene. Atenti. 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 Gracias por ver el video.